Recuerda que puede comprar su billeto de lotería en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red Diabaloto, en los puntos de la red GanaGana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número... Tres Uno Siete Dos De la serie Ciento cuarenta y seis Repito el número Treinta y uno Setenta y dos de la serie Ciento cuarenta y seis Despachado a Ibagué ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Correcto Muchas felicitaciones a nuestros ganadores como este